El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso para vender el avión presidencial. Este lunes, en su conferencia matutina, el mandatario dijo que siguen en pie las cinco propuestas de comercialización. Vender a un comprador único, de la cual hasta el momento hay dos interesados. La compra en conjunto por 12 accionistas mexicanos, en el que cada uno pagaría aproximadamente 200 millones de pesos. Ponerlo bajo resguardo con la Fuerza Aérea y que sea rentado por hora. El intercambio con Estados Unidos por equipo médico de vanguardia y en una rifa organizada por la Lotería Nacional. Vamos a repasar, porque los conservadores están molestísimos, inquietos. Dicen que son ocurrencias, o nosotros no actuamos de esa manera. No es un gobierno de ocurrencia. Es resolver un problema, reparar un daño. Si hasta deberían de estar agradecidos, porque causaron un grave daño. Y nosotros estamos buscando una solución, una salida de 500 pesos. Estamos hablando de 6 millones de números. Con esto se obtendrían 3 mil millones de pesos. El avión vale alrededor de 2 mil 500. Los 130 millones de dólares, pues, no es para presumir, pero ahora el peso está fortachón. Y son como 2 mil 500 millones de pesos, aproximadamente. Y los otros 500 serían para dejarle al que se beneficie, el que se saque la rifa, al que gane, dos o tres años de servicio garantizado. El presidente aseguró que a más tardar el 15 de febrero, se determinará cómo será dispuesto el avión, en tanto concluyen los procesos de certificación de la aeronave para garantizar su operatividad. En otros temas, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, presentó los avances en el proyecto de tren ligero que conectará desde Zapopan, pasando por Guadalajara y hasta Tlaquepaque. Se estima que este proyecto de infraestructura, transporte diariamente a 233 mil pasajeros. Esta línea tiene una longitud de 21.5 kilómetros, tiene 18 estaciones y dos tramos de viaducto de 8 kilómetros aproximadamente cada uno y un tramo de 5.3 kilómetros de túneles, que está abajo del nivel feriático. El proyecto de esta línea número 3 se inició en 2014 y se planteaba su conclusión en 2017. Se inició con un presupuesto original de 18.8 mil millones de pesos que se subió inmediatamente después de los primeros contratos a 20 millones de pesos. Sin embargo, por los retrasos de la obra y por diferentes dificultades de falta de proyecto, de detalle, el costo final de la obra es de 31.500 millones de pesos. Por otra parte, este 23 de enero se tiene programada una caravana por La Paz, encabezada por el poeta Javier Sicilia y la familia LeBarón, quienes saldrán de Cuernavaca, Morelos, a Palacio Nacional. El presidente López Obrador señaló que los integrantes de la caravana serán recibidos por todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Van a ser recibidos, pero no los voy a recibir yo. Los va a recibir el Gabinete de Seguridad para no hacer un show, un espectáculo. No me gusta ese manejo propagandístico. Entonces, los va a recibir el Gabinete de Seguridad y se les va a dar toda la atención, se les va a respetar en todo. Van a contar con todo el acompañamiento para que no sean molestados. Todos están ejerciendo sus libertades. Nada más que tenerlos ahí conmigo, pues tengo que cuidar la investidura presidencial.